¡Hola, hola chicos! Bienvenidos nuevamente a mi canal, pues les traigo videos. Hoy tenemos la M4 LMG, o como les digo yo, la M4 grande y gorda. Si chicos, piensen lo que quieras, pues no que puedo decirles nada más, que esta es mi configuración con la que voy a grabar el siguiente video. Pues nada chicos, sin más preámbulo, veremos que tan buena está esta arma para esta nueva temporada. Y pues nada chicos, sin más preámbulo, como siempre, suscríbete al canal si no lo has hecho. Como siempre te cae video, pues sí. ¡Vamos a intro! ¡Vamos a intro! ¡Vamos a ser hermoso del mundo! ¡Que a lo último, bye! ¡Madre mía chicos! Hoy vamos a jugar con la M4 LMG, grande y gorda. Chicos, una locura, ¿vale? ¡Una locura! ¿Qué les puedo decir? Pues nada chicos, sin más preámbulo, comienza la partida. ¡Vamos a caer todo el mundo en Rivertown! ¡Rivertown! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Uh! ¡Vamos a ir a cazar! ¡Buenos días señor! ¡Buenos días señor! ¡No le di! Espérate chicos, pero ¿qué ha pasado? Espérate, mira cómo se cuida, mira cómo se cuida. Tranquilo, no me regalo. Tranquilo, no me... Te voy a meter una... Mira, se me escondió. Ven acá, ¿dónde estás? ¡Uy, lo veo, está looteando acá! ¡Heronelie! ¡Ay! ¡Ay! Te voy a reventar el puindo. ¡Madre mía! ¡Qué rápido es! Se mueve con el billendo. ¡Uh! Uy, mira, tenemos un FA pato. Bueno. Nah, este men no está parado. No me voy a ir a pelear de frente con él porque el men se mueve bien. Así que... ¡Me voy, me voy! ¡Me voy, me voy! A ver. Nah, no está parado. No quiere pelear. Parece que fue a lootear más allá. ¡Más allá del horizonte! Mírale, M4MG. ¡Uy! Ahí la tengo, ahí la tengo. Me voy, me voy. Ahora, ahora la pruebo, chicos. La voy a probar de drop, que es la que necesito. Posición. La posición es el mejor amigo del hombre. Y sí, de la mujer, como siempre. ¡Always! A ver... Me preocupa el men de la derecha que se movía mucho, ¿sabes? Me preocupa. No voy a regalarme. No voy a regalarme. Y voy a seguir bordeando zona aquí. Ven acá. Necesito de ti. ¡Uy! Me voy con la PP. La PP. Esta PP está tan dura que es lo que te cuesta decir PPFSH. ¡Ya te mato! ¡De verdad! Oye, el pato ese sigue eliminando y el Chris 22 van ese. Amigo, relájense. Uy, no. Y se... No, me voy con la PPF esa. Tranquilo. Mira, aquí está pato. Si la del squad tipo de la derecha, ten ojito con eso. ¡Sube, hermano! ¿En serio? A veces, de verdad. No sé cómo se demora tanto en subir una ventana. Así, bicho. Vamos a ver si arreglamos eso. ¿Vale? De verdad. En serio. ¡Sube, hermano! Me voy, me voy. Aquí hay una cajita de seguro. Hay un asesino suerto en Blackout. Uy, uy, uy. Oye, espérate que sonó un telecusazo por ahí enfrente. Espérate. Me bajé porque no sé si es para mí. Me voy. ¡Uy, espérate! AK-47. No, ya. I have the winner. Ya tengo AK-47. Me siento un poco. ¡Uy, espera! Oye. ¿Qué está disparando? Uy, modo streamer. Un streamer. Vale, madre mía. Un streamer. ¡Madre mía, un streamer! ¡Ja, ja! Coño. Se me parece conocido, pero... En serio, yo no sé. Bueno, no sé. Es que es tantos modos de streamer que conozco. Bueno, me voy. Ojo. Ojo. Uy, mira, tiene... Loco, tiene la de LQ legendaria y la otra arma legendaria. Ojo. ¡Hello, Dalí! ¡Abregao! ¡Uh! ¡Madre mía, el César! Hermano. Te he tumbado. El inyojea. ¿Dónde está el otro? Me preocupa el de la de LQsita. Me preocupa el de la de LQsita. El César. Madre mía, qué francazo. ¡Ingoje! Eso es para lo que sirve la Raiden. Para darte un headshot y mandarte de verdad para otro juego. ¿Vale? Para no decir el juego que ustedes saben. ¡Ja, ja, ja! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! Ya se me... No le coge más... Espérate, que disparó aquí a la derecha. Aquí a la derecha disparó. Disparó aquí a la derecha este men. Voy a priorizarme. Me preocupa el del modo streaming que disparó a la derecha. ¿Dónde se metió? Por aquí tiene que estar. Sentí disparo a la derecha. Y yo soy una brújula para eso. ¡Uy, será él! ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, señor! ¡Uy, sí, detrás él! ¡Uno, dos, abracado! ¡A la bestia! ¡No, hermano! ¡Quítame la Raiden! Pero no porque esté duro con ella. Porque no la soporto. Te lo juro. No sé ni cómo lo maté. ¿Y tú qué haces ahí? No, ya. De verdad. Ya quíteme la Raiden. ¡Uy, voy a quitar la del ecua este! Que estaba armado hasta los dientes. ¡Hasta los dientes! ¡Veo me voy! ¡Oye, oye! ¡No me dispare! ¡No me dispare! ¡No me dispare, tú! ¡No me dispare! ¡Debe lootear! ¡No me diste una bala! Pero bueno, ya sé que puedes lootear en tu cara. ¡Y yo fey, yo fey, yo fey, yo fey! ¡No me dispare! ¡No, bueno! ¡Me llevo la del ecua! ¡Me llevo la del ecua! ¡Me llevo la del ecua! ¡Me la lleve! ¡Uhú! ¡Me voy, me voy! ¡Me voy! ¡Me voy con la del ecua! ¡Ya te vi! ¡No piensas que no te vi! ¡Ya te vi! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡A ver si me curo aquí! ¡Mira, ese es pato! ¡Ese es pato! ¡F.A. pato, pato, pato 21 ese! ¡91 esa es la fecha de nacimiento! Tipo como... Yo que siempre pongo el 92-10... A ver si llevo ahí. ¡Nah! ¡No me llega ahí! ¡Muy largo! ¡Me voy, me voy! ¡Uy! ¡Mira este mea en el piso! ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, señor! Bueno... ¿De verdad, en serio? ¿No me dejaste decir tus buenos días? ¡Sévenle! ¡Ja, ja! ¡Míralo, qué loco! ¡Madre mía, chicos! ¡Qué locura! A ver... Me preocupa esto. ¡Buenos días, amigo! ¿Cómo estás? ¡No! ¡Y esta mira! ¡Por Dios! ¡Horrible! ¡Qué horrible! ¡Que mira más estupendamente mala! ¡Por Dios! ¡Bota esto! ¡No la soporto, de verdad! ¡No la soporto! ¡Bien! ¡Sere! ¡Sere! ¿Por qué? ¿Eh? Bueno, me voy, me voy Un amigo me escribió Sere por qué Ahora leo Me voy, me voy Me pido a Dios Me llevo un mensaje, chicos Que dice Sere por qué No puedo creer que yo he eliminado a un socio Espérate, espérate, espérate ¡Ja, ja! Me voy, me voy Ah, no, espérate, que está abajo ¡Buenos días, señor! ¿Cómo estás? Bienvenido a mi mierda Rebarcado ¡Tómalo, mijo! ¡Hija! Ahora sí Bye, bye Aquí le voy a buscar la MG M4 Uy, espérate Otro carro Oye, en el carrito Déjate de payasada Déjame hacértela Que yo ven acá Ven acá Ven acá ¿Tú no eres guapo? ¿Yo no eres guapo? A ver, chicos A ver, a ver Espérate Ahora les cuento Espérate, ahora les cuento Me quedé parado un ratico ahí Bueno, ya sabes Estaba leyendo El mensaje Discúlpeme, chicos Del directo ¡Perdónenme! Y tú Ahora, ahora Ahora les cuento Gracias por darme El minuto Que necesitaba para leer Lo que me escribieron Ven acá Oye Oye Te voy a dar En el in your face Te voy a dar En el in your face Ven acá, amigo 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 Te voy a reaccionar Al competidor No le di Uy, este men Que men pega duro Oye, pega duro, cabrón Qué bien juega el men este Me lo juro, juega muy bien Ven acá 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 Uy, no, corre No, 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 no Aquí quedé No Bien, 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 bien Calma Calma No te muevas No respires Uy, se me trabó Bien Buenos días, señor Hello, Dally Aparcado Uh Hermano Te desesperaste mucho Nunca te desesperes Enruchando Bien hecho Lo jugaste magnífico Bien, bien, bien Bien, bien Chico Se desesperó el men Y aproveché su desespero Para aparcarlo Madre mía Salí de esta por los pelos ¿Vale? Chicos Les cuento rápidamente El chiste ¿Saben a quién Acabo de eliminar Con tres tiros De la Raiden? A un amigo mío Sí, chico Au Espera acá, amigo A un amigo mío Me ha puesto Hacere, ¿por qué? Eso no se hace Y yo como que Hacere, ¿qué le habrá hecho? Yo no ¿Yo qué le habrá hecho? Dice Mira Y me va del video De la aparcada que le di Cuando le di Te lo voy a poner Para que lo veas Desde la perspectiva de él Hacere, ¿por qué tú me haces esto, brother? Hacere, ¿sale? Hacere, hijo, compadre Yo quería ser amiguito Hacere, ¿por qué? True Hacere, qué pesado duele, compadre Hacere, pero es pesado Hacere, pero es pesado Hacere, y te iba a activar el audio Y te iba a hablar en todo Ahí y todo Ahí no pude Yo siempre juego con el audio En todo, hacer No pude Mira cómo vienes y me lootea Ahí, compadre Pero es pesado Pero, chico La verdad que me dio Tremenda risa Como el socio me decía Coño Y mira cómo me lootea De verdad Pero yo decía ¿Por qué? Porque No me habló ¿Entiendes? Si pelea También es que como yo Peleo de distancia Mayormente Mis enfrentamientos Nunca me hablan Por eso es que ya Mayormente no me enfrento Ni a Tónsico Ni a nada Es decir Puede que me enfrenta Tónsico Pero ni me entero Porque realmente Los elimino de la cada instancia Uy, espérate Necesito sacar Mi M4 Grande y gorda Ahí ha llegado Un helicóptero Y un carro ¿De verdad? Amigo Bueno, dame Si voy a pelear Uy, no Que me están disparando Me voy Me voy Me piro Adiós Me voy Echando Ya Bueno Me quedo aquí Uy, espérate Que hay pérdita aquí Hay pérdita aquí No, espérate Uy, el player aquí también Espérate Buenos días, señor Buenos días ¿Cómo estás? Bienvenido a mi mundo ¡Abracar! ¡Uy, no! Por poco que parque en Jami ¡Madre mía! Uf No, chicos Me voy de aquí Me voy de aquí Me curo en otro lado Aquí Bien, bien, bien No, no, no Aquí sí me curo Mira como hay gente a la izquierda Manu, hay gente a otro lado Yo solo quiero sacar mi M4 Grande y gorda En serio Yo solo quiero sacar mi M4 Grande y gorda ¡Uy! ¡Abracado! ¡Hija! ¿Para qué te vas a hacer, loco? Espera acá ¡Geló! Dale, bebé ¡Gocita, mató a la delito! ¡Uy, me lo robó! Buenos días, señor Buenos días, señor Madre mía La del EQ que le robé Óptimo Perdóname ¡Perdóname! Tu alma Tu alma está en la del EQ ¡Uy, chicos! Se me había olvidado Chico Por favor Le pido a todo A mi gran comunidad Que vayan a apoyar a Óptimo Que es Streamer Y creador de contenido Aquí en la plataforma de YouTube Así que chicos Voy a dejarle el link de su canal Para que vayan todos al amor Y en su último video Que estoy seguro Que va a subir El enfrentamiento de nosotros Ya que nosotros somos buenos amigos Así que chicos Si lo creen es de él De la perspectiva de él Que supuestamente lo va a subir Pues nada Vayan a todo el mundo A ver el video Y bueno Y suscribirse al canal de Óptimo Link en la descripción ¿Vale? Se llama Soy Óptimo Ya lo saben Sí Óptimo No, no Se llama Soy Óptimo ¿Vale? Óptimo Gamer Así que chicos Ahí vayan todo el mundo a seguirlo Que voy a leer los comentarios De ese video Coño Que estoy seguro que lo va a leer Seguro, seguro Que lo voy a subir Te lo digo yo Me voy, me voy Ven, háganlo loco Necesito un M4 Ahora el otro atrás de mí Déjenme lootear Coño Déjenme hacer mi video Ya Por fin En serio Ya por poco me da algo Ya puedo lootear Ya puedo lootear De verdad Lo necesitaba Lo necesitaba No, no, no No me falles No me falles Creo que aquí no hay nadie Voy, voy Déjame sacar mi M4 Grande y 4 A ver cómo está esto Vamos a ver si vale la pena Realmente esto Chicos La verdad Primer punto Bueno Para muchos Que sé que les encanta La cantidad de bala Excesiva que tiene ¿Vale? El control y la precisión Bueno, ya la probaré ahora Lenta Bueno Está un poco lenta Claro Es una ametralladora ligera Tampoco es que Uy Qué clase de escape Me falló Uy, Krippan todavía está vivo Krippan papi Krippan Te voy a dar Va Aquí no hay nadie ¿Alguien aquí? ¿Hola? Mira, hay un escopetero Hello ¿Alguien con vida? Creo que no hay nadie aquí Chicos Siento que la gente Me voy, me voy Oye, pero cogieron la caja verde Yo no había cogido la caja verde Uy, mira Te dieron Van a Krippan Karosta Karaslata No sé Los nombres los tengo muy raros Me voy Y este men Uy, mira Ven Ven que quiero probar contigo La M4 Grande y gorda M4 MGLM Sí, ya Ya lo estoy diciendo bien Estoy Estoy entrenando ¿Vale? Estoy entrenando ahí ¡Uh! ¡Madre mía! ¿Somebody here? ¿Hola? ¿Se fue para la caja? Chicos, no sé dónde está la gente Yo, ¿por qué? Muchos se preguntarán ¿Por qué te Te mueves izquierda a derecha ¿Iquieta a derecha? ¿Por qué? Porque cualquier papá Te puede meter un trastazo Con un afranco ¿Vale? Cualquier gente Te lo digo yo A veces me he quedado Cinco segundos parado Y me han dado un francazo Y para el lobby Para in your hair Para your house Uy, espérate ¡Oh! Ven, ven, ven Eh, paso aquí Aquí a la izquierda Hay un metro Y no es vos Porque los vos Siempre caminan Constantemente Esto es un player Campeando dentro de la casa La casa yo Ya le pago internet Y la salud Estoy seguro Que tiene hasta seguro ahí Te lo juro ¿Vale? Ahorita viene el árabe Y le pone el aire acondicionado A esa casa ¡Madre mía! Ven acá que te voy a dar Lo único ¿Vale? Ven acá que te voy a dar Ven acá que le voy a Te voy a Uy, mira este Buenos días, señor ¿Cómo estás? ¿Cómo es? ¿Y esto? Bueno, bueno Hay un robocito por aquí abajo No, no me preocupas tú Me preocupa el de enfrente Primo Primo Ah, ¿no vas a salir de ahí? Ok Un granadazo Un granadazo Dime, papi Si tú quieres un granadazo Un granadazo Dale Para que te haga ser del bazookaman Y tú Buenos días, señor Yo me tomé una copia Y este Buenos días, señor ¡Me lo robaron! El EPSJ aquí Me lo robó ¿Dónde está el EPSJ? Oye, no me de Oye Amigo Me voy, me voy Me está disparando Eso no vale No vale dispararme ¿Dónde está? Ven acá Uy, mira aquí Ven acá Buenos días, señor Buenos días Hello Dale No te tienen el piso No te tienen el piso Amarcao Para que te me hagas ser loco Se me tiró en el piso el baby Se me tiró en el piso el baby Oye Hay un escopetero a la izquierda Es el EPSJ Uy, mira este mes acá atrás Buenos días, señor Buenos días, señor Amarcao Uy, mira Karolastatala Karolastala Bien, bien, bien Buenos días ¿Tú qué haces? Eh, tengo bien acopio, ¿o qué? Buenos días, señor Bienvenido Dizzy My Kindle Dizzy My Kindle Ven acá Buenos días ¿En serio? Oye, qué precisión tiene el cabrón Buenos días, señor Madre mía Qué precisión y control Hijo de la fregada Qué pre... Chicos Es un M4 con muchas balas Ya Ya Un M4 ¿Has visto el M4 con el control y la precisión? Bien M4 con muchas balas Ya Es esto Ya, ya Ya tienes todo Ya tienes todo lo que querías saber Bueno, ya M4 con muchas balas Precisión, control, daño Estabilidad Lo único que tiene es que el movimiento Bueno, para caminar Uy, qué clase de ranadazo ¡Uh! ¡Madre mía! Bueno Le aconsejo que la usen Pues sí Si eres amante de las ametralladoras ligeras Sí Úsala Si te gusta más un rifle de asalto Úsala el M4 normal Que es la versión simplificada de esto ¿Y dónde está el helicóptero? Te veo... Uy, no No se me dio Buenos días, señor ¿Cómo estás? Bienvenido a mi mundo Dizzy My Kindle Dizzy My Kindle Coño, tengo que hacer una presentación abracado Épica, ¿vale? Donde muchos héroes se enfrentan cada día ¿Será que podré tener la victoria con el M4 grande y gorda? Ven acá, amigo ¿Será que podré dominar esta partida? Luego de la pausa Ah, no Siempre quise decir eso Pero no No me sale No sale comercial en ese tiempo No, sí me sale anuncio Que me ponga YouTube En ese momento Me muero, de verdad ¡Uh! ¿Y tú qué haces, chismosa? Abracado ¿Te imaginas que pongas lejos de la pausa y saca un anuncio? Nada, nada, güey Ya, ya, ya Es que estoy Estoy bobeando mucho Lo siento ¿Te imaginas que se saca un anuncio en el momento? ¡Ja, ja! ¡Madre mía! No, no me mandes más perritos De verdad Mira, Chris Van Se dio van el mismo Se autocayó Uy, espérate ¿Hay gente abajo de mí? Hola 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 Vengo para acá ¿Cómo está el men? Hola, amigo ¿Cómo estás? Buenas No, yo siempre estoy en contacto de movimiento, chicos No puedo Uy, lo siento Lo siento Buenos días, señor Buenos días Bienvenido a mi mundo ¡A la bestia! Es que pega 32 de daño Pega mucho más que el M4 normal Pega 32 de daño, chicos Pega mucho Pega mucho Con una estabilidad, un control y demasiadas balas Chicos, nada más que decir Esto no es un amba que sea para corto o distancia Pero es un amba para mediana y larga Chicos Súper aconsejada Overpowerful Es una mardita locura La M4 grande y gorda Así le voy a poner yo Si le quieres decir así También Te lo permito Usa mi nombre ¡ÚSALO! Les imagina Que alguien lo tenga para ponerle nombre Y le ponga La M4 grande y gorda A ver si este ven tenía bala Me voy, me voy Te pido adiós Me voy echando ya Mira, tenía la Odin Tenía la Odin personalizada La Odin esa como revienta, papo Madre mía Da durísimo Con dos trastazos Una Odin esa Son dos trastazos de SKS Pega cuatro trastazos Y ya se acabó el juego Game over Y si tienes runa amarilla 108 de daño Cuando te coge por el inyojear A ver Uy, uy Espérate, espérate, espérate A ver Buenos días, señor Buenos días, señor No, ven acá A ti, ven acá Uy, 19 a la distancia Ojo Si la M4 normal Pega 20, 24 Máximo Cuando está cerca Pega bien No, chicos Este juego lo gané ya Esta gente No tiene manera de subir ¡Ay! ¡Ay! Amigo No tienes manera de subir Te voy a hacer el aquelito Yo no voy a bajar ahí Amigo, ven Te haré el aquello Y si no te gusta Yo te iré Hola, Fernando Fernando, amigo Fernando Buenos días, Fernando Bueno ¡Tres tiros y no lo elimino! Madre mía Te lo juro Aquí los derribados Duran más que un tipo con vida Te lo juro Espérate, que está abajo de mí Déjame ver si le meto un granadazo Mándale un Un granadazo Cuño, qué mal lo tiré A ver, chicos Lo voy a eliminar con el M4 Grande y gorda Espérate Voy para allá Hello, Dali Bebé, no se te mató ¡Abracado! ¡Tómalo, mijo! ¡Yeehá! Espera, 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 chicos No te me vayas ¿Vale? Chicos, si deseas seguir viendo Contenido de la foca más sexy Pues nada En la parte superior Podrás encontrar Dos videos más a su disposición Así que ¿Qué estás pensando? Vaya ya Urgente, corriendo A ver más contenido Lo quiero mucho Y ahora sí Nos vemos en el próximo video ¡Chau, chau!